¡Qué mal elegiste! ¡Por las malditas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ya vimos! ¡Por todo Guaray! ¡Feliz centenario! ¡Y quien llegó! ¡Angela! ¡La reina de la canción en vivo! ¡Lo cantamos todos juntos! ¡Esto suena! ¡Y esto dice! ¡Cómo! ¡Qué mal elegiste! ¡Al querer reemplazarme con otra! ¡Qué mal elegiste! ¡No fue ni la sombra de lo que conmigo tuviste! ¡Qué mal elegiste! ¡Qué mal elegiste! ¡Una improvisada que apenas hizo comenzar! ¡Qué poca vergüenza tuviste al querer compararme! ¡Qué mal elegiste! ¡Qué mal elegiste! ¡Qué mal comparaste! ¡Qué mal resultado viste a esa mujer disfrazada diamante! ¡Qué mal elegiste! ¡Qué mal comparaste! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Mi nombre te manda elegiste, que me comparaste Yo soy en el libro que cuenta tu historia, un capítulo aparte Te manda elegiste Y los abrazos bien fuertes para Ángela